Como ustedes saben, las universidades nacionales estamos pasando por un complejo movimiento de pinzas que nos está haciendo el gobierno nacional y que por un lado apunta al desfinanciamiento de la educación superior pública y del sistema científico tecnológico y por el otro lado en ese contexto nos acusan de malgastar los fondos públicos y de despilfarrar los recursos que el Estado debería poner en una educación superior de mayor calidad, que para ellos la mayor calidad es básicamente la restricción del ingreso y la segmentación social del acceso a la tecnología y a la ciencia. Por lo tanto, en este momento que nuestro gimnasio esté lleno de compañeras y compañeras de la otra parte del sistema educativo, que el sistema educativo es uno solo y debe estar integrado, es para nosotros un momento de enorme alegría porque la respuesta ante estos embates es que las universidades públicas van a seguir abiertas aunque nos falte cada día un peso más y que la respuesta ante este ataque es fundamentalmente nosotros vamos a hacer más, vamos a dar más educación superior, vamos a desarrollar más ciencia y vamos a desarrollar más tecnología. Y esto solo lo podemos hacer en el contexto en que colectivamente le demos una respuesta a este embate crecientemente conservador y que nos hace retroceder décadas y siglos en el desarrollo de la educación pública. Estamos viviendo un siglo muy complicado, lo que llevamos del siglo XXI ha demostrado ser el avance más profundo de la desigualdad social y la desigualdad de los accesos de nuestros ciudadanos a los bienes materiales y culturales que prácticamente nos están llevando a situaciones propias del siglo XIX y este es un proceso donde el neoliberalismo solo se traduce en el libre flujo de los capitales y en el libre flujo de las fuerzas represivas. Para todo lo demás nos ponen todos los días barreras, murallas, alambradas y la verdad que una de las alambradas más fuertes y poderosas son las alambradas invisibles, son las alambradas que nos tablican el acceso a los derechos, que nos tablican el acceso a pensar colectivamente y a responder colectivamente a estos procesos que piensan que los individuos deben ser aislados en la soledad de un consumo siempre insatisfactorio y que el avance de la modernidad es fundamentalmente un avance contra los derechos de cada uno de los ciudadanos. Por eso la batalla más importante, como ustedes lo señalaban, se dan en las calles y en las aulas y se dan en las aulas porque deben darse en las culturas y en las mentes de nuestros ciudadanos y la única oportunidad que tenemos de revertir estos procesos de deshumanización del capitalismo tardío es poder revertir culturalmente sus valores, demostrar que los valores del individualismo, que los valores de la meritocracia, que los valores de sálvese quien pueda son valores que tenemos que destruir y los tenemos que destruir en las calles y los tenemos que destruir en las aulas. Y por eso el desafío de los sistemas educativos y de cada uno de los educadores individualmente es un desafío enorme porque tenemos que luchar contra una corriente muy fuerte pero tenemos que demostrar que la educación es fundamentalmente un acceso mayor a los derechos, mayor a los bienes simbólicos y a los bienes materiales y que es una tarea de todos los días y que es una tarea que siempre tenemos que poner en cuestión porque por fuera del sistema educativo hay potentes sistemas de comunicación que no teníamos hace 50 años ni hace 30 años y que están en manos de los poderosos y que son su principal instrumento de disciplinamiento cultural y político. Por eso el desafío es enorme y yo estoy enormemente contento de que tengamos este gimnasio lleno de educadores y educadoras que se van a plantear el enorme problema de cómo la pedagogía es un instrumento para nuestra emancipación. Así que simplemente manifestarles mi enorme alegría, desearles que puedan hacerse las preguntas correctas porque es más importante hacernos las preguntas correctas que encontrar las respuestas que muchas veces nos llevan más tiempo, pero el camino es preguntarnos y revisar nuestras prácticas y ponerlas en el contexto de una lucha que si bien es despareja es una lucha de largo plazo y los docentes siempre trabajamos en el largo plazo. Así que simplemente reafirmar nuestra alegría de poder compartir con ATEN y con los estudiantes y con las organizaciones glemiales docentes este espacio que es el espacio de ustedes, es la universidad pública, es la universidad de todos los ciudadanos que la sostienen con su esfuerzo cotidiano y desearles que este proceso de reflexión nos dé frutos y una guía para una larga batalla cultural que estoy seguro que ganaremos pero que hoy estamos pasando por momentos difíciles y que sólo el pensamiento colectivo y la solidaridad entre todos es la que nos va a llevar adelante en este combate. Muchas gracias. 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 Gracias.